A 11 días de llevarse a cabo la ceremonia de beatificación de Monseñor Romero, los preparativos en la Plaza Salvador del Mundo siguen avanzando. El ensamblaje de la tarima central ya se ha iniciado bajo estrictas medidas de seguridad. Elementos de la PNC y la Fuerza Armada custodian los alrededores de la plaza con el objetivo de resguardar las instalaciones. Días atrás, excombatientes de la Fuerza Armada y del FMLN, quienes mantenían una protesta en este lugar, fueron desalojados por las autoridades, por lo que permanecen efectivos del ejército y elementos de la PNC, quienes estarán indefinidamente en las instalaciones. Con imágenes de Milton Jaco, informo para la Prensagrafica.com, Nancy Alonso. Monseñor Romero